Es la información de última hora, responde la PGR a los señalamientos de Chihuahua, de que no querían actuar en contra de César Duarte. Ya hay una respuesta, una postura, también aquí en el Estado hay reacciones. En vivo, desde el Centro de Sotélite. Joana Mesa nos tiene los detalles, qué dice el gobierno federal y cuál fue la reacción de gobierno del Estado. Buenas noches. Edgar, muy buenas noches. Anunció la Procuraduría General de la República que en las próximas horas se emitirán tres órdenes de extradición para el exgobernador prófugo César Duarte Jaques. Esta información fue proporcionada por el titular de la dependencia, Alberto Elías Beltrán. La Procuraduría General de la República se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes formales de extradición correspondientes a dichas causas penales. En esta semana se presentarán tres. Dos correspondientes a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la correspondiente, la del orden federal. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso en el combate a la impunidad. La PGR confirmó la localización del exmandatario, pero se omitieron detalles para no entorpecer las investigaciones que pudieran llevar su detención en el territorio extranjero. Mientras tanto, se indicó que de las diez denuncias llevadas por el gobierno de Chihuahua ante la Federación, solo dos de ellas están relacionadas con actos de corrupción y son tomadas para exigir la extradición de Duarte Jaques, mientras que la otra orden será emitida por solicitud de la FEPAD en cuestión de delitos electorales. En relación a este tema, el gobernador del Estado, Javier Jorral Jurado, lamentó que el gobierno federal haya tardado 127 días para pedir la extradición de su antecesor, César Duarte Jaques. El actual mandatario confirmó que se sigue en la exigencia de que Duarte se ha llevado ante los juzgados estatales, pero reconoció que este es un paso para mejorar la relación con el gobierno federal. Reconozco el paso que se ha dado, espero que sea un signo real de reconducción de toda la problemática que estamos enfrentando. En tiempos electorales, la grilla genera diversas reacciones. En lo que creo que estamos todos seguros, del partido que sean las personas o de no pertenecer a una corriente política, es que si César Duarte se le comprueba que saqueó este Estado y se llevó hasta lo que no, debe ir a la cárcel. Y ese es un paso importante, no solamente para el gobernador, para los chihuahuenses. Por eso hay quienes se han sumado a este movimiento, pero sí separan las cuestiones políticas. Giovanna, gracias por tu reporte. Buenas noches.